¿Qué pasa con el teniente coronel? ¿Qué pasa con el teniente coronel? Este es el delato de la testigo que no fue tomada en cuenta por parte del tribunal policial en la audiencia contra el teniente coronel Rommel López, vinculado con los hechos de 2019. Esta jornada se definía si este iba a ser dado de baja de la institución del orden. Bueno, se lo ve ya en las imágenes, ¿no? Escoltando a Camacho, precisamente así es que yo lo veo por acá por Plaza Murillo. Entonces es eso lo que yo quiero aportar, pero no quieren recibir el testimonio. Verónica Rodríguez señala que López habría escoltado a Luis Fernando Camacho en 2019. Durante el golpe de Estado existen elementos que demuestran la participación del uniformado. Permanentemente obstaculizan, no entiendo cuál es el objetivo de buscar impunidad para estas personas. Tengo entendido que tiene un alto rango, no es un teniente coronel. Y considero que tiene que responder por sus actos, porque han derivado en muertes. Esta audiencia fue suspendida para el 17 de mayo. Supuestamente la presencia de los medios de comunicación y ausencia de peritos provocó esta suspensión. Este proceso fue declarado en Ceserva. Y están interviendo en la posibilidad de que la señora Verónica Rodríguez, nuestro testigo, la testigo que además da fe por su presentación de un memorial, etc., no declare. Entonces aquí hay una acción corporativa. Ya de unidad no hay una consideración a lo que dispone la misma norma de la ley orgánica policial y también lo que dispone la Constitución. Junto a López existen otros efectivos policiales que formaron parte del motín policial que conllevó al golpe de estado en 2019. Varios de los efectivos, entre estos el coronel Fernando Rojas, ex autoridad de la Fuerza Anticrimen de la Paz y otros. Durante nuestro tiempo de espera para conocer sobre la posición del teniente coronel Romel López sobre este proceso, el uniformado nos salió de instalaciones del tribunal policial. Y la Fiscalía observó y...